Llegó el cadáver de joven policía que falleció en el río Perené. Tras una intensa búsqueda, el cuerpo del sargento de segunda, Aureo Yammer Gutiérrez Aquino, fue encontrado flotando en el río cerca a la comunidad nativa Impitato, cascada a 15 kilómetros del centro poblado de Hipoqui, Pichanaki, y trasladado a la ciudad de Huancayo en su casa, en sector de Pacha, en el distrito del Tambo. A parte de la policía no hemos recibido ningún apoyo. Nosotros mismos hicimos la búsqueda y tratamos de ubicarlo. Y luego el fiscal nos dijo, es muerte, lo han matado. Este no es que lo han matado así. Este incidente se produjo el jueves 26 de octubre en horas de la noche. Los policías de carreteras dieron cuenta a la comisaría de Pichanaki que en el kilómetro 90 de la carretera marginal en el centro poblado de Hipoqui encontraron a un sujeto que manejaba una moto lineal. El agente fallecido lo habría perseguido y desapareció en el río Perené. Nosotros más que nada hacemos un llamado a lo que es el Ministerio Público para que haga las investigaciones pertinentes, para que se esclarezca este crimen de mi primo o esta muerte. Porque no es justo como un policía saliendo a su trabajo a cumplir su deber pueda acabar de esta manera. Nosotros lo hemos encontrado en el río Perené, ya con el cuerpo totalmente destrozado. Ahora presenta síntomas de haber sido ahorcado y en el atestado del médico legista, ahí figura que él ha muerto de un enema cerebral, lo cual nos pronuncian que es un golpe en la cabeza y posteriormente de un enema pulmonar, lo cual nos han explicado que es de que se haya llenado agua en los pulmones una vez que ya lo han aventado al río. Además indicaron que los familiares tuvieron que buscar el cadáver contratando a pobladores de Pichanaki sin apoyo de los agentes policiales. Los familiares indicaron que existen varias pruebas para desbaratar la versión del accidente y que más bien se trató de un asesinato.